Continúa desarrollándose la Semana de la Patagua, donde en su segunda jornada los vecinos se encontraron con la grata sorpresa al momento de llegar que el sector donde se desarrolla esta semana se encontraba más iluminado. Esto debido a la rápida respuesta de la Municipalidad de Santa Cruz y la del alcalde William Arevalo, el cual la jornada anterior se comprometió a llegar con una solución, debido a que se encontraban con poca luminosidad, especialmente en los stands de comida, imposibilitando ver además el show preparado. Solución que no demoró más de 24 horas en hacerse realidad, donde los propios vecinos agradecieron el compromiso adquirido y el apoyo recibido en estos días. Está súper bien, en realidad cuando entramos nos dimos cuenta, así por una parte estuvo bueno, lo que dijo el alcalde ayer se cumplió y eso es lo bueno. Y le doy muchas gracias a don William y a todos los que han participado, porque igual no puede ir en la cabeza, pero vienen los de atrás. Bonita, sí, bonita, linda. Muy buena, muy buena, porque anoche venimos y sabía súper poco, ahora por lo menos hay buena visibilidad. Bueno, es bueno eso que la Municipalidad apoye también a la comunidad. Muy buena la iluminaria, le damos gracias al alcalde porque nos faltaba iluminaria y gracias a él la tenemos. En esta jornada el humor no pudo estar ausente, donde luego de las actividades de las alianzas se presentó el dúo humorístico Sol de Invierno de Chépica, quienes hace algún tiempo fueron sensación en un programa televisivo. Su rutina se basa en la idiosincrasia y el humor campesino. La verdad es que hicimos estudios de mercado, venimos para acá, nos falta el copuchento que anda por ahí. Tuvimos una semana encerrados en los restaurantes, había que cachar como era la cosa. Así que tuvimos que ir allá a investigar también de las cocinas, porque también hay alguien por ahí que anda metido en el cuento. Ese tuvo una semana metido allá. Lo basamos mucho en la idiosincrasia y la jerga del campesino, diga, y de que al pueblo le falte el humor campesino, la gente no haya cercano, no haya... que somos de ellos mismos. ¿Juiste a pelear a la guerra del Pacífico para allá para los Nortes, pero claro, hombre. Y fui con una cuairilla aquí en la Patagua, hombre. ¿Y con cuál cuairilla fuiste? Con los famosos Zárate, fui, hombre, en el frugón. Esos son buenos, son medio chancheros, sí, pero bueno el hombre. Algo le hacen, hombre. En esta jornada contó nuevamente con la presencia del alcalde de la comuna de Santa Cruz, William Arevalo, donde compartió con los vecinos y pudo comprobar en terreno todo el esfuerzo realizado por los vecinos para la realización de este espectáculo. Oye, puntico por el desierto, hombre. Calladito, calladito. Y de repente escucho por el lado a esa, hombre. ¿Qué escuchaste? Corazón, que no sé yo a mi corazón. ¿Quién era? El famoso lleno, po. Ha, dos combinados y se cree de ángo en mara y de jabón.